Quisieron secuestrar a un niño de tres años y al parecer los quieren ¿Los quieren dejar allá? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan, señoras? No, que no, no nos dejen salir. ¿Qué opinan, qué opinan, hija? No nos dejen salir, vamos. Ya está el movimiento aquí en Tlalolipán, se había de unir la gente. En estos momentos que empiezan a bajar todos, porque era un niño de 13 años, lo iban a secuestrar. Hubo una confusión hace un rato, la información fue mal, de que era una niña, pero no es un niño de 13 años. Ya la gente, ya está el movimiento ahorita. ¿Ustedes qué opinan, este señor, así para que la gente se una, hagan imitación a la gente? Que venga y... Que se unan, es el momento que se necesita el apoyo. Ojalá, hable, señora. Porque hoy por ellos... Para no dejarlos a la vez. ¿Qué? No, de malas, 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 de malas. Pero es que, ¿cuál es su trabajo? No, de malas, de malas, de malas. ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué es el procedimiento? No, 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 no. Sáquenlas, sí, ya, vamos, sáchenlas, ya, ya. Ya, vamos, vamos, vamos. ¡A huevo ya! ¡Sáquenlas! ¡Eh! ¡Todos! ¡Todos, todos, a ver! ¡Ese lo ponen, que se ve! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ayúden! ¡Sí, tú me la desconecta! ¡Ayúden! ¡Ayúden! ¡No, no, 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 no! ¡No, ya, déjen tamé, esto! ¡La puerta de malas! ¡A las! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ave, dale! ¡Ave, dale, áve! ¡Ave! ¡Ave, dale! ¡Sale! ¡A huevo ya! ¡Sáquelas! ¡Todos! 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 ¡Sale! ¡Sale! ¡C socially! ¡Todos! ¡Todos! ¡S españa! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.